La salida de Diego Sela como DT de Patronato fue tan rápida como inesperada. Sin embargo, la dirigencia santa no tardó en dar a conocer el nombre del nuevo técnico, Sergio Lippi. El ex entrenador de Sarmiento de Junín llegó a un acuerdo por su contrato y 24 horas más tarde ya estaba al mando de la pretemporada del Rojo y Negro. Fútbol tiene esas cosas. A veces generalmente los cambios se producen cuando las cosas no están bien. Y en este caso fue al revés porque la salida de Diego Sela fue por una situación que nada tenía que ver con los resultados. Con estilo propio, el entrenador juninense traerá un aire renovador al plantel de Patronato, ya que su idea de juego pasa por contar con muchas situaciones de gol. Independientemente de la distribución de los jugadores en la cancha, la idea va a ser esa, de tratar de darle dynamismo, de mucha presión en el centro y de ser bastante verticales a la hora de atacar. Esa es la idea. Vamos a ver a medida que transcurran los entrenamientos que estemos en contacto con los jugadores para ver sus características y tratar de adecuarla a lo que uno pretende. La primera medida del nuevo DT fue la de pedir que no se aleje ningún jugador de la institución debido a que todos tendrán una oportunidad de demostrar lo que saben hacer. La idea mía es que no se vaya nadie, eso no lo resolvo yo, pero bueno, el primer momento de la charla que tuve con los dirigentes, esa fue la idea. Me parece que es un muy buen plantel, competitivo, con variante, y bueno, ilusionado en hacer una muy buena campaña. Gratamente nos sorprendió la gran predisposición al trabajo, temperaturas muy altas, que eso siempre atenta contra la calidad del trabajo, y la verdad que estamos sumando carga de trabajo, sesiones, dentro de lo previsto, todo muy bien. Muchos son los nombres que suenan para reforzar el plantel rojo y negro, pero el IPI no se impacienta porque sabe que cuenta con buen material en la actual plantilla. Lo que se habló en el primer momento es lo de Jara con el presidente, anterior a que nosotros llegáramos acá, obviamente que es un cuero importante, de la casa, y bueno, eso lo están manejando los dirigentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!